Jehová y sus ciegos, alabanza y la feliciencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributata Jehová, oh familia de los pueblos, data Jehová la gloria y el poder, data Jehová la honra de vida a su nombre, trae tus ofrendas y bendita a tus ángeles. Alabata Jehová la emoción y la santidad, temer delante de Él toda la tierra. De cita de las naciones Jehová reina, también afirmó el mundo, no será como el mundo. Juzgará a los pueblos en su justicia, alegrese a los cielos y gozese a la tierra, brano y el mar y su plenitud. Revasíjense el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque reanostrarán en el ponte. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Amén. Vamos a cantar un himno, el himno número 8, en mi vida gloria a su pueblo. Amén, el himno número 8, en mi vida gloria a su pueblo. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 diciendo, pues no somos como muchos que me dan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque para Dios somos gratos del olor de Cristo, a los que se salvan, en los que se salvan y a los que se pierden, esos son los olores de muerte. Y también en fe se los habla sobre la salvación de unos y la perdición de otros. Pues tristemente, lastimosamente a veces es difícil creer, pensar que mucha gente no cree en Dios, y que viven felices en su vida, en su forma de vivir. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? Es pensar como aquellos calvinistas exagerados y arcaptivos, los pultran, que piensan que no hay necesidad de predicar el Evangelio, porque se supone que Dios a unos ya escogió, y por medio de su voluntad, llegarán a escuchar la palabra de Dios, o traerán en su momento. Porque creemos que unos van a ser solos y otros no. Entonces, no hay necesidad de predicar la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión como cristiano? Bueno, Jesucristo dejó una encomienda en Mateo 28, últimos versículos, que le dice a sus discípulos, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué les dijo, por qué le dijo Jesús a estos dos discípulos? Lo ir y predicar, y no desobedecieron, sino que al contrario, obedecieron a todos los apóstoles, todos los discípulos, sobre predicar a Jesucristo, y aquí encontramos al apóstol Pablo, predicando a Cristo crucificado. Y ese era el mensaje. Pero podemos ver, hermanos, que este mensaje era suficiente. No necesitaban más para que las personas creyeran en Cristo. Es predicado a un Cristo crucificado y que resucitó al tercer día. Y el propósito del cual vino Jesús, que era morir por nuestros pecados. Y unas personas, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, creyeron por el Espíritu Santo. Pero así también había mucha gente que no creía. Mucha gente que no creyó, así mismo, las mismas personas que crucificaron a Jesucristo, son las personas que no pudieron creer, y no pudieron ver la gloria de la gloria de Dios en Jesús. Salvo aquel soldado que se menciona, cuando vio, le trabaron la lanza, y él, por el Espíritu de Dios, creyó que él, verdaderamente, era el Hijo de Dios. Entonces, ese mensaje de Jesucristo, resucitado, crucificado, era suficiente. Hoy en día hablamos, muchos predicadores, usan otro tipo de mensajes para traer a las personas. Usan un mensaje suave, un mensaje agradable a los oídos, al corazón del hombre. Y eso está mal. Está mal. ¿Por qué no estamos predicando la palabra de Dios? No estamos predicando la esencia de Dios. Porque dice la palabra que es dura. Dura es esta palabra, decía la apóstola. ¿Quién la puede oído? La palabra de Dios es dura cuando habla a nuestras vidas, cuando nos quiere exaltar. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla también sobre Romanos 12, la transformación de la mente de la mente, renovados, el entendimiento, la mente. ¿Por qué dice eso? Porque Él quiere que lleguemos a pensar, a vivir, a actuar como Jesucristo, como nuestro ejemplo. Por eso dice también, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de nuestro Señor Jesucristo. Que pensemos, que actuemos como Él. Que sigamos sus pasos, su caminar, que vayamos atrás de Él. Eso, a eso se refiere el apóstol Pablo. Que vivamos como Jesucristo. El apóstol Pablo vivía como su maestro, seguía su ejemplo. De esa forma vivía. De esa forma vivieron muchos discípulos de Jesús, siguiendo su maestro. De esa forma. Hoy en día, nadie quiere vivir como Jesucristo, hoy en día. Nadie quiere seguir a Jesús. Porque es difícil, cuesta mucho. Decía al Señor Jesús, el que quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, me ama. Había que nacer de nuevo para seguir a Jesucristo. Un nacimiento espiritual. Hoy en día, es mucho pecado porque muchos pastores se equivocan. Al no entender el mensaje, al no poder comprender cuál es la necesidad de Dios para comer a un pueblo. Que bien se crea a Jesucristo. Lastimosamente lo podemos ver. Físicamente podemos ver eso. Que nadie quiere hacer sacrificios por seguir a Dios. Por seguir a Jesucristo. Por alabar a Dios. Ya nadie quiere hacer sacrificios. Están muy ocupados por su trabajo. Están muy ocupados con las necesidades de la familia. Que no hay dinero. Que no hay salud. Que no hay esto. Que no hay negocio. Por lo tanto, por eso los detienen. A buscar a Dios. A seguirle. A seguirle. A cumplir con su voluntad. Pero nosotros tenemos que tener una mente renovada. Una mente como la mente de Jesús. De los apóstoles. Que seguían a su maestro. De esa forma debemos de pensar. Que si hay, es gracias a Dios. Que si no hay, pues gracias a Dios también. Pero Él no nos va a dejar así. No nos va a desamparar. Está a nuestro lado. Está con nosotros. Y cuando hay necesidad. Está bien preocuparnos. Nos vamos a preocuparnos. Nos vamos a estresar. Pero no debemos de olvidar que Dios está presente en ese lugar. Que Dios está ahí y nos está bien. Sabe qué necesidad tenemos. Pero lo mejor de todo es que espiritualmente Él está con nosotros. Y eso debemos de tener presente. Que en las dificultades que tengamos, Cristo está con nosotros. Así en abundancia, en el cual nos va a ir. Es un casamiento con Jesucristo. Estamos casados con Él. De esa forma debemos de vivir agradecidos a Dios. Agradecer a Dios. Ser agradecidos a Dios es complicado. Es difícil. Muy fácil es perderse. En el trabajo. En muchas cosas. Y dejar de buscar a Dios. Cuando hay una enfermedad. Cuando hay cosas negativas. Alrededor de nuestras vidas. Es muy fácil dejar la cruz. Y dejar de seguir a Jesús. Porque nos da miedo. Nos asustamos. Nos desanimamos. Nos desanimamos. Nuestra fe cae. Por eso también el apóstol Pablo. Menciona mucho sobre la madurez espiritual. Dice. Versículo 6. Versículo 6. Hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado la madurez. Pero muchos no alcanzan la madurez espiritual. Sermos Dios. Muchos no alcanzan la madurez espiritual. Muchos no alcanzan la madurez espiritual. Podemos resistir. Podemos resistir. Podemos resistir cualquier cosa, evento, lo que venga, lo que depare en el futuro. Podemos resistir porque estamos cimentados en Cristo. Cristo nos fortalece, hermanos. Esta es su palabra de Dios. Esta es su palabra. Que Cristo estará con nosotros hasta el día de su venida. No importa, hermanos, cuánto vayamos a sufrir. No importa qué vayamos a pasar. Qué nos depara el futuro. Solo confiamos en Jesucristo. Que no nos desanimemos, hermanos. Estén como estén las cosas. El panorama en el que estamos. Puede que sea muy difícil. Pero no caigamos. Que nuestra fe aún siga creyendo en Jesucristo. De que Cristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Pero Dios los levantó de los muertos al tercer día. Y Él nos ha prometido. Porque Él dice. Si no, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y esa es la promesa. Ese es el gozo de nuestra salvación. Nuestra promesa de Jesucristo. Dios nos ha preparado morada para sus hijos, para nosotros. Y que algún día estaremos con Él. Algún día estaremos en su reino. Y nos gozaremos por la eternidad. Imagínense ese gozo. Estar cantando con los ángeles ahí. Por la eternidad. Dando gracias al Señor. Y a veces aquí en la tierra no queremos hacer. Pero que Dios nos dé fortaleza, hermanos. Que Dios nos dé sabiduría. Que podamos resistir el día mal. Porque vendrán días buenos, días mejores que de Cristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga su palabra, hermanos. Vamos a tener el momento de ofrendas. Vamos a cantar el 1.436. Padre, Nuevo y Señor. Vamos a cantar el 1.536. El 1.536. Están en sus casas. Que también. Pues por este evento que tenemos. Está por este evento. por estas circunstancias en las que estamos pero hay que rogar al Señor que les dé fuerza, que nos fortalezca que les dé ánimo a sus vidas a sí mismo también, pues orar por los demás ministerios de todas las iglesias pues Dios está velando por su pueblo con nuestro Cristo Santo oramos damos gracias Padre Santo en esta mañana gracias por la vida Padre te rogamos también por tu pueblo Señor que tu Espíritu Santo nos regaló muy el Señor nos exulte, nos dé ánimo a aquellos hermanos que estén desanimados Padre que estén dudando Señor que tu les dé esfuerzo Padre que tu Espíritu Santo Señor les dé ánimo les dé valor Padre para seguir adelante Señor rogamos por tu pueblo Padre y por nuestros hermanos que estén enfermos Señor que tu serás con ellos Padre que tengas misericordia que tu gracia pueda ocurrirnos Señor que tu gracia pueda estar con ellos también Padre con esta pandemia con esta pandemia que valga nuestro mal presente con nuestros estados con nuestras ciudades que tu estés con nosotros Señor en cualquier momento en momentos de lucha le ocurre más Señor por tu Espíritu Santo que sea el que nos dé ánimo que nos dé fuerzas para seguir adelante Ale por donar nuestros pecados nuestros hermanos Señor que nos recometemos aquí en tu casa y también fuera de ella donde quiera que tu nos acompañas Señor que podamos seguir tus pasos Señor que podamos seguir tu hermano Padre que podamos vivir de santidad que podamos vivir en tu camino Señor que podamos vivir en tus principios en tu justicia Señor en tu amor Padre en tu paz Señor en los frutos de tu Espíritu Santo que podamos vivir Señor sal y amén que podamos vivir dignamente en ese hermano a los hijos de Dios que podamos entrego a nuestro testimonio Padre alrededor de las personas que nos pueda ver a Jesucristo a través de nosotros Padre nos recometamos en tu mano Señor nos recogamos en tu mano y nos recogamos en tu mano y nos recogamos por el Señor a los vencidos en nuestra tierra y nos recogamos y nos recogamos en tu mano y nos recogamos en tu mano a nuestros hijos de Dios a nuestro Padre baptiza a la honra y a la gloria producida en tu Dios en Cristo Jesús oramos amén 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 que el Señor nos bendiga hermanos amén que el Señor bendiga a nosotros amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video